Hola jóvenes, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a ver cómo comenzar a utilizar el software de dibujo Inventor Profesional 2023. Para todas las personas que lo van a instalar en su computador, necesito que instalen máximo la versión 2023, que es la que yo tengo. Si instalan la 2024, no podré revisar sus tareas. Es importante esto. No puedo, si usted me lo envía en el archivo, en la versión 2024, no podré revisarla. Y mi computador no me permite instalar una versión más moderna. Así que, ojo con eso. Para que instalen 2023 o el 2022. El software es lo mismo, por si acaso. Bueno, dicho eso, vamos a comenzar mostrando cómo funciona el software. Lo primero que hay que hacer, una vez que esté cierto, es ir a la lista de superior izquierda, donde dice nuevo, aparece una hoja blanca. Hacemos clic y va a aparecer este cuadro. En algunos casos, no van a aparecer todos estos archivos. Va a aparecer así. Si le pasa esto, tiene que hacer clic aquí y seleccionar métrico. Ya, nosotros vamos a trabajar con este archivo, este tipo de archivos al inicio. El que se llama punto IPT. Luego, bueno, en la primera tarea vamos a trabajar con el punto IPT y además con el punto AM. Vamos a dibujar las piezas por separado en este formato de archivo. Y luego vamos a tener que ensamblarlas utilizando este formato de archivo. Vamos a dibujar en tres dimensiones. Y para ensamblar las piezas, dibujar en tres dimensiones. Y este formato DWG y DW es un formato de dibujo en dos dimensiones. Después, igual lo vamos a utilizar. Y el formato .ipn es realizar ensamblaje de piezas. Cuando se monta una pieza detrás de otra y se anima, se hace una animación. A veces vamos a llegar a este punto a lo largo del semestre. Y estos son los cinco tipos de archivo que vamos a utilizar. Para comenzar a dibujar, lo primero es ir donde dice Proyectos. Y vamos a colocar Nuevo Proyecto. Para usuario único. Siguiente. Y esto coloca su nombre. Porque en esta cartita se van a guardar todas las piezas que dibujemos. De igual manera, les recomiendo, cuando trabajen en la universidad, enviarse por correo o con un pendrive, llevar sus archivos. Ya, llevárselos, porque a veces los pueden borrar o los pueden modificar a alguien. Así que, por producción, siempre tengan un respaldo con ustedes. Bueno, cuando están creando el proyecto, colocan su nombre, Siguiente, Terminar. Luego, ponen Terminar y buscan el nombre de su proyecto aquí. Si no les aparece, cierran esta pestaña. O sea, esta ventana que está ahí. Y vuelvan a hacer clic en el blanco. Ahí debería aparecer el nombre de su proyecto. Bueno, lo seleccionan y ponen Standard, Milímetros, Punto, IPT. Y le ponen Crear. El programa va a abrir una nueva ventana de trabajo. Pero bueno, comenzar a dibujar. Primero yo tengo que ver qué voy a dibujar. En este caso va a ser Util de fijación, que podemos ver aquí. El cual está detallado en la página 43 de la segunda parte del libro. Que está disponible en Moodle. Primero vamos a ver su vista en corte. Una vista superior de este plano de conjunto. Son todas las piezas ya ensambladas. Si ustedes recuerdan, las piezas hechuradas significan piezas que están en corte. Y existen distintos tipos de articulados, con distinta separación entre ellos y con distinta dirección de las líneas. Eso significa que son piezas distintas. Entonces tenemos una pieza, dos piezas, tres piezas y cuatro piezas. Son las que vamos a dibujar. El detalle de cada una de estas piezas está en el libro. En el caso ya hemos visto cómo dibujar esta pieza. Como sugerencia, o como para que usted sepa... No, un poco más adelante voy a explicar eso mejor. Entonces, tenemos que dibujar esta pieza. 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 Y pieza. Una vez dibujadas las cuatro piezas, hay que ensamblarlas de la misma forma. Bueno, vamos a comenzar dibujando la primera de ellas. Esto ya lo vimos en clases. Pero voy a repetirlo nuevamente. Para que si alguien tiene dudas, pueda aclararla aquí. Bueno, aquí estamos en el programa. Nosotros recuerden que nos habíamos ido archivo nuevo, standard, crear. Ya. Nos abrió. Aquí podemos ver que distintas pestañas que tiene la aplicación. Perdón, este software. Pero nosotros solamente vamos a utilizar la que dice boceto, modelo 3D por el momento. Entonces, para comenzar a dibujar, yo tengo que decidir cuál pieza voy a dibujar. En este caso es esta pieza. Para dibujar, yo tengo que seleccionar una esquina de la pieza donde yo inicie el dibujo. Al ser una pieza que tiene caras piernas, yo automáticamente sé que tiene que ser pieza mediante la instrucción. Miren, cuando hagamos el modelo se va a entender bien lo que estoy tratando de decir. Entonces, para dibujar esta pieza, voy a tomar como punto de inicio la esquina inferior y la izquierda. Y voy a dibujar una línea horizontal de esta longitud. Esta longitud, a veces mostrada, en la vista superior de la pieza, la longitud es de 166 milímetros. Por lo tanto, para comenzar a dibujar, yo tengo que colocar iniciar boceto en 2D. Y seleccionar un plano, en este caso, generalmente no selecciona plano XY. Bueno, aquí nos encontramos haciendo un dibujo en 2D. Esto es muy similar a AutoCAD. Si alguien ha utilizado AutoCAD, debe ser muy fácil aprenderlo. Porque en el fondo es lo mismo. Es muy, muy similar. Entonces, como les decía, nosotros aquí tenemos que dibujar una línea. O sea, si observan, aquí tenemos una línea y forma geométrica que el programa nos permite utilizar. Si yo hago clic aquí, me muestra otro tipo de líneas que yo puedo realizar. En este caso, es una línea recta. Y yo aprieto con el mouse, el punto de inicio y el punto de termino. Y ahí el programa me sigue uniendo de forma continua. Aquí yo aprieto la tecla de escape. O haga clic con el botón derecho del mouse y ponga aceptar. Una aclaración. En este software vamos a utilizar mucho la tecla izquierda de la letra Q. En el mouse, cuando yo me refiero al botón izquierdo, es el que uno más utiliza. Y el botón derecho, es el que uno más utiliza menos y que generalmente te despliega, despliega, perdón, despliega las opciones que nos da cada programa. Entonces, cuando me refiero al botón derecho, es el que menos se utiliza. Y cuando hablo de la tecla A, es la que está al lado de la Q. Aquí nos va a servir, por ejemplo, si yo hago una línea, ustedes se dan cuenta que hay un número 25, 25.953, que está marcado en azul. Y un número 34.89 grados, que está marcado con fondo blanco. Entonces, ¿cuál es la gracia? Si yo aprieto la tecla TAB, me puedo mover entre ambos valores y colocar el valor que necesito. Si nos volvemos al dibujo, yo tengo que hacer una línea horizontal. Entre 66 milímetros y 0 grados respecto a la horizontal. Si yo podría usar eso, mi favor, solamente basta con que indique el clic izquierdo, el inicio de la línea. Con la tecla TAB le digo, me muevo entre los recuadros y le escribo 166 milímetros de longitud y 0 grados respecto a la horizontal. Y el programa me dibuja la línea de forma horizontal y con la longitud que yo necesito. Y si fuera otra, me puedo mover con la tecla TAB e ir modificando los valores y el programa lo modifica automáticamente. Una vez que estoy seguro, aprieto la tecla ENTER. Y el programa me crea la línea. Voy a borrar lo que está en esto, porque es solamente para mostrar cómo empiezan a hacer líneas. Y también puedo hacer círculos, poner el centro del círculo y luego el programa me pregunta por el diámetro. Y yo ingreso el valor del diámetro, no sé, 300. Recuerden que todo esto tiene milímetros. 300 milímetros de diámetro. Puedo crear palcos también. Ahí después se va a ir usando a medida que estamos haciendo otras piezas. Puedo crear seguras geométricas, rectángulos. Ranuras. Para cuando tengan que hacer diabetes en los ejes. Otro tipo de ranuras también. Y más podemos hacer aquí polígonos. Y tengo que indicar si es circunscrito en el círculo que dibuje y la cantidad de lados que va a tener. Por ejemplo, yo quiero un octágono que tiene ocho lados. Basta con que coloque el número 8. Y automáticamente el programa me crea la figura. Bueno, aquí estas son las opciones. Luego, si yo necesito, no sé, por ejemplo, cortar algo. Yo puedo poner recortar casos. Si tienes que hacer dos líneas. Y si yo quiero cortar una parte solamente. El programa me corta. Ya. Recortar. Es como la que más se utiliza. Esta otra. Ahí vamos a ir viendo. Pero para la tarea número uno. Es lo que más necesitamos. Línea. Y recortar en algunos casos. Después voy a ir enseñando igual estos otros botones. Pero para no atender tanto el video. Vamos a dejarlo aquí. Entonces, voy a borrar todo esto. Ahora sí, vamos a comenzar a dibujar la pieza. Uno. Vamos a dibujar esta pieza entonces. 166 es la base. 80 es la altura. Comencemos con eso. Entonces, ¿cómo muevo así? Estoy presionando la rueda. El mouse. Yo la presiono. Aparece la mano. Y puedo acomodarlo como necesito. ¿Cómo hago el zoom? Con la rueda del mouse también. Ojo, sí. El zoom se va a hacer donde esté el puntero del mouse. Ahí se va a acercarlo. A alejar. Pero donde esté el puntero. Entonces, vamos a hacer una línea. Siempre, siempre. Hay que empezar desde el centro. Para que las líneas se nos restricen. ¿Cómo sé cuál es el centro? Ustedes se dan cuenta. Me estoy mostrando una ubicación en X y una ubicación en Y. Y yo se aprieta el botón de abajo. Es decir, en X cero y en Y cero. Y ahí sí, seguro que va a estar en el centro del plano. Y pongo Enter. Luego, tengo que poner una línea de 166. A cero grados. Todo eso lo hago con el botón Enter. Se va a acabar el video. Porque puedo grabar máximo 15 minutos. En el otro ya vamos a comenzar a hacer la pieza. Inicio del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!